O bueno, hoy no vamos a ver eso, hoy vamos a ver una cosa que la verdad me interesó mucho. Hace poco, Miguel Rivera me recomendó un creepypasta llamado Super Mario Bros, a lo cual yo accedí. Bien, estaba investigando por internet, a lo cual ninguno me interesó o me llamó la atención. Pero hay uno en particular, que la verdad sí me perturbó mucho, a lo cual yo accedí. Si no has visto mi video anterior sobre el creepypasta de Crash Bandicoot, abajo en la descripción te lo dejaré. No te preocupes, te va a encantar. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean a Luigi 2000. Así que, ¡comenzamos! Oh my gosh. What the hell is this? Ese día, hacía mucho calor, por lo cual, no tuve más remedio que encender el aire acondicionado, y jugar con mi ordenador. Al iniciar sesión, vi un emulador, creo que era de una NES, que no recordaba haber descargado. Pensé, a lo mejor lo había instalado mi hermano, y lo abrí. Tenía únicamente un juego, Mario Bros 3, nivel extra. Lo ejecuté, y como era normal, apareció un escenario rojizo que corría Mario. Presioné la tecla de inicio, y se mostró el mapa de selección de nivel. En él, había solo uno para elegir, una de esas nebulosas carreteras, con una tétrica canción de piano. Supuse, que ya era el archivo que se llamaba nivel extra. Era normal, que hubiera el único nivel. Había un único bloque, de ladrillos con un signo de interrogación. Al accionarlo, la computadora se bloqueó, y un horrible pitido se reprodujo, con tanto volumen, que mi hermano al oírlo, entró gritando, que había enloquecido si había un sonido así, le contesté. Tras golpearlo en la cara, su maldito emulador había dañado la computadora, tras haberme devuelto el golpe, me dijo que se había enfermado, pues en toda la semana no había tocado el ordenador. Puesto que no le creí, la situación terminó en una pelea, que nuestra madre terminó a mandarnos ambos a nuestros respectivos cuartos. Me he despertado, y por una extraña razón, me dirigió a la recámara de mi hermano. Tras abrir la puerta, y encender la luz, quedó atónito, su boca y su pecho estaban destrozados, y sus ojos carentes de vida. Sobre de él, yace un guante y una gorra, con una M mayúscula. Mi madre, grita tras de mí, haciendo tirar mis ensangretadas manos, a lo cual, yo fui el que mató a mi hermano.